El actor y docente Andrés Lifchitz falleció a los 38 años a raíz de un incidente cardíaco tras una trayectoria en teatro y televisión, informó este martes la Asociación Argentina de Actores. Con profundo dolor despedimos a Andrés Lifchitz, actor, investigador teatral, productor, autor, director y docente. Llevó adelante una destacada labor en el ámbito artístico, académico y de gestoría cultural. Acompañamos a su esposa Daniela, a su hija Violeta, familiares y amistades, señaló la asociación en un comunicado. Andrés se formó como actor con Joy Morris, Eliana Migliarini, César Zambataro y Carolina Adamovsky. Realizó cursos de clown y teatro en el Centro Cultural San Martín. Fue alumno de Manuel Yedvabni en el curso de Chejova Brech, dictado en el Teatro del Nudo y se formó en Dramaturgia con Leandro Airaldo. Su labor actoral incluye los espectáculos Yvonne, Princesa de Borgoña, Piso Once, Reventado, El Juguete Rabioso, entre otros. Trabajó en televisión, para Telefe, Fox toma uno y cuatro cabezas y, como actor publicitario, participó de numerosos comerciales. Desde 2018 se encontraba investigando y escribiendo el libro sobre los primeros 10 años de Norestada, Asociación de Grupos y Artistas del Teatro Independiente del Conurbano Norte. En su rol de productor, trabajó en la revista Mapa del Teatro, en el ciclo Vendimia en Boedo, Centro Cultural Pan y Arte, en la apertura del Plan Lampaz para teatros. Se desempeñó como productor ejecutivo en realizaciones gráficas y audiovisuales para tiendas como Coto, Walmart y Falebele. En 2014 creó su productora llamada A.L. Teatro, desarrollando servicios de producción y asesoría para espectáculos independientes de teatro y música. Como dramaturgo, presentó las obras Ahumados y Talit, en las que también se desempeñó como productor, director y actor. Ahumados y Talit, en las que también se desempeñó como productor, director y actor.